Ahí llegaron los chivolos, ok, ya esta, yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Claro que tengo las otras piezas Ok Está loco Uy, 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 un golpe Cómetelo, cómetelo ¡A el enemigo! ¡A el enemigo! ¡A el enemigo! ¡A el enemigo! ¡Que huevón! ¡Uno, los viejos tienen libre armas! ¡Oye, concha tu madre! ¡Está en cooldown! ¡Ja, ja, ja! ¡Se echó el ojo! ¡Se echó la madre! ¡Ya fui! ¡Uy, me salvó! ¡No, no me salvó! ¡Voy a morir! ¡Oh, papi! ¡Ven pa' acá, perrita! ¡Ja, ja, ja! Cuando estás durmiendo te ahorco, oye Me ahorco otra cosa Te puedes venerar ¡Ay, mi mamá está todo desde la cagada! ¡Mira ese desgraciado! ¡Sal de mi cara, chucho tu madre! ¡Patealo, Patealo, Raúl! ¡Patealo, Patealo! ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡¿Puedes bailar?! ¡¿Puedes bailar?! ¡¿Puedes bailar?! ¡¿Puedes bailar?! ¡Esta es escurri, man! ¡Esta es escurri, Gloria! ¡Ay, no! ¡Qué horror! Después de Tai con su bata de dormir ahí mirándome ¡SA-SAO! ¡SAO! Chino chupa chupa chichi Dice, yo chupo de todo, tío No, no, no dice nada, quítate Puta, no sabía que en Perú había tantos cabros, ah Si hubiera sabido me hubiera quedado No, mentira Denme huevos, chicos, quiero huevos Quiero huevos ¿Qué estamos haciendo? ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Es esto! Yo te cobro 5 dólares nomás Deja con... ¡Hala mierda! Me tapan todo, desgraciados La cagada, bro Voy a tener que apagar eso Voy a tener que apagar esa mierda ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¿Sigue igual? Sí Agarra tu pantalón, vamos, huevón No tengo tiempo para estas cosas Puede, mira, estoy jalándolo, tío No necesito más Mira Sí tienes cuatro ¿Qué fue? Estuve vomitando Oye ¿Por qué te puste, huevón? Te dije que no te pustieras Comite muy rápido ¡Hey, amigo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pablo! ¡Oh, Dios mío! ¡Pablito! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, María? ¿Te perdiste la fiesta? Nadie se perdió nada Somos mayas, nos estamos multiplicando